No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Duré ser solo de ti Si no encontraste tu ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida en tu presencia Aunque me duele en el corazón No siempre fui lo que soy Jamás te dije mentira Y puse a tus pies de mi lugar Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en realidad Mi pobre vida Que eso para ti Que eso para ti Te di en realidad No se vaya Yo no quiero No se vaya Yo no siempre Solo me doe Hoy me voy de ti